... ...hace unos meses y dentro del paquete de gestiones y cosas y tareas en la agenda llevamos cástulo, llevamos dosier de cástulo para mostrárselo a los especialistas, el arqueólogo jefe en este caso y a la fundación que gerencia todo lo que es la rehabilitación de la Jerusalén antigua le llevamos unas muestras de determinados hallazgos de carácter judío que se habían encontrado en cástulo y que probablemente podrían datar la presencia judía en la península anterior en siglos a las que se conoce ahora mismo. Entonces, con ese objeto, para dar veracidad a esas hipótesis ahora mismo y a esos descubrimientos que nos puedan orientar a ellos como conocedores y especialistas en materia de lo que es la civilización judía y todo lo que es su periplo por toda la... ...el globo y en este caso por el Mediterráneo, pues por ese motivo están aquí. Como sabéis, tuvimos la oportunidad de contactar con los arqueólogos, con todo el equipo jefe que gestiona la arqueología del yacimiento de Jerusalén, del antiguo templo de Jerusalén y cuando les mostramos lo que nuestros ya investigadores tienen claro, pero en esto siempre hay que ser prudente, y es que aquí había un asentamiento judío desde hace muchos siglos, mostraron un interés, inmediatamente nos dijeron, esto fue en febrero, nos dijeron que en abril o mayo estarían aquí. Hoy están aquí, ¿no? Para la Junta de Andalucía, el conjunto arqueológico de Cástulo es un espacio abierto y abierto sobre todo a la investigación, ¿no? Como sabéis, pues participan distintos campos de trabajo, distintos, bueno, todo el voluntariado, también proyectos de investigación de la universidad diferentes, para el año que viene también tendremos, y en eso estamos, ¿no? A ellos también les gustaría sumarse, según lo que viven aquí, lo que puedan comprobar y contrastar, sumarse a esa investigación, pues para nosotros esto es fantástico, porque como digo, es un espacio abierto y abierto a la investigación. Desde la Diputación, cuando nos lo planteó el Ayuntamiento de Linares y la Junta, la verdad es que no dudamos en organizar este viaje de familiarización, yo creo que Cástulo es, sin duda alguna, a esta altura, el ejemplo más importante de ejercicio, de aprovechar las oportunidades, un ejercicio político, cultural, turístico, lógicamente liderado por su ayuntamiento, y también de ejercicio de complicidad, de búsqueda de complicidad entre actores privados, entre actores públicos, y además de actores de diferentes territorios, y esto no es sino una muestra de cómo, en una acción que iba dirigida a otras cuestiones, sin embargo, el buen hacer, tanto del alcalde de la ciudad como de la delegada del gobierno, pues hecho, pues que se hayan entablado relaciones, que a fin de cuentas yo espero que además este no sea más que el principio de algo que nos aporte a todo, mutuo conocimiento, por supuesto, y ese incremento de posibilidades, tanto a nivel cultural como turística, que puede traer Cástulo, no solamente Cástulo, sino que además vamos a aprovechar y las vamos a llevar también a Úbeda, a Baeza y a Jaén, donde van a poder analizar vestigios de las antiguas juderías, para que conozcan todo lo que tiene la provincia de Jaén y todo aquello que puede desarrollarse en contacto con ellos y en colaboración con ellos. El compromiso que la Diputación además no solamente plantea por sí, sino como bien ha dicho el alcalde, en esa mesa de colaboración que tiene que compactarse cada vez más y que es la que tiene que definir a fin de cuentas, y vuelvo a decir lo mismo, liderada por el ayuntamiento, la que tiene que definir los designios a corto, medio y largo plazo de lo que va a ser Cástulo. Desde luego el apoyo de Diputación está cubierto y está cubierto presupuestariamente, que es como tiene que realizarse.